No sé si es el mejor momento para que abandone a mi padre. Piensa en la vida que podríamos tener en Santiago o en cualquier otro lugar, Ignacio. Vivir aquí nos está volviendo locos a todos. ¿Y la violeta se va a ir para Santiago o no? Porque si así yo me voy a ir con ella. Se tiene que ir. No se va a poder quedar acá. Oye, ¿le he pensado en hacerle un remedio? Ignacio, mírame. No me falle. Nos encontramos en el cruce. No le voy a fallar, amor mía. Ignacio me dijo que habían salido a dar una vuelta, pero fui a comprobar y se llevaron sus cosas. Entonces, él es el traidor de mierda. ¿Por qué no me dijo? Porque quería comprobar si su hijo me estaba diciendo la verdad o mía. No voy a agarrarlas. Y ese traidor de mierda también. Como estarán mis hijos. Espero que no les pase nada, amor. Hablando del tema, ¿está pensado en tener hijos conmigo? ¡Ahí viene! ¡Inasio! Ignacio, venga. Mamá, no me lo puedo creer que esto está sucediendo. No se da cuenta. Vamos a ser libres. No, no. Ignacio. Ignacio. ¿Qué pasó? ¿A mi hijo? ¿Qué? ¿Algo le pasa a mi hijo? Esto no puede ir más rápido, Lucrecia. Voy a toda velocidad. Tranquilo, Ignacio. Ya nos alejamos lo suficiente. Dios mío. Dios mío, ¿qué es ese ruido? ¿Vienen siguiendo? ¿No están siguiendo? ¡José, Luis! ¿Qué? ¿Qué? Disfruta 12 meses al precio de 8. Ingresa a MegaGo.cl ¡MegaGo!